hola pues vamos a ver la la calculadora bueno esta es mi página personal lo que pasa es que aquí está el link entonces se puede entrar por aquí o le ponemos cómo se llega pues es que si mire se pone m cuevas no no es cierto se pone mario cuevas punto de dns punto net de dns punto net aquí está pues me pidieron que le hiciera así que este pues la hice no entonces a quien le ponemos calcular científica gráfica y esta es la página de la versión 1 pero ya estamos trabajando en la versión 2 que es este manual que estamos viendo aquí entonces pues como se descarga bueno primeramente que es por si no lo has visto pues es una calculadora científica gráfica si este que pues como su nombre lo dice una calculadora tiene varias opciones pero la probablemente una de las más importantes es la posibilidad de graficar ahorita vamos a hablar que eso ahora esta calculadora está escrita en java y este y es este open source está bajo la licencia billet y eso qué quiere decir este pues que la puedes descargar puedes abrir el código fuente estudiarlo puedes hacer las modificaciones etcétera ahora hay este que funciones tiene actualmente pues tiene funciones de trigonometría logaritmos funciones para redondear valor absoluto factorial permite crear funciones variables graficar encuentra raíces reales de ecuaciones este tiene derivación numérica integración numérica regresión polinomial integración interpolación polinomial perdón suma de fracciones digo suma de funciones perdón no se te permite hacer series suma resta multiplicación y escalado de matrices calcula el determinante de la transpuesta y también hace reducción por filas y a una función que integre en esta segunda versión porque ésta ya es la segunda la primera pues está aquí si ésta tenía menos funciones ahora la siguiente versión pues ya también incluye un historial que hace el trabajo mucho más cómodo como se descarga bueno para empezar se requiere java igual aquí dejo el link para que descargues el la máquina virtual de java y pues el ejecutable aquí está simplemente vamos a darle clic y yo todavía no lo he descargado en esta computadora así que vamos a abrirlo vamos a ponerle aquí descargar y este lo voy a descargar aquí en este en el escritorio mientras entonces aquí ya tenía la versión anterior pero pues esta ya es la versión 2 vamos a ponerle guardar y ya está vamos a abrirlo y se supone que lo abrió vamos a abrir el finder y escritorio y aquí está entonces con que nos topamos pues con esto si ya que esto es un archivo de datos que creé este esta carpeta por favor no la ahorres nunca y aquí está el ejecutable entonces vamos a explorar primeramente tenemos que explorar las funciones aquí todavía no existen los tutoriales porque lo estoy haciendo vamos a explorar primero que nada las funciones básicas este haya ya me perdí vamos aquí al al finder entonces le damos doble clic abrirlo hay ok en esta parte esto pasa nomás en en esto pasa nomás en mac este es este algo que que siempre pasa cuando descargas una cosa en windows y en linux esto no pasa ahora porque le hice en java pues precisamente para para que pudiera ser ejecutada en todos lados ahora de hecho aquí ya tenía guardados algunos archivos y lo primero que hace la calculadora es que te permite pide que abras un archivo si esta calculadora sus sus archivos o su memoria la guarda en archivos de texto ahorita te voy a enseñar entonces lo vamos a poner aquí vamos a ponerle memoria sale este vamos a poner aquí así se va a llamar el archivo donde vamos a guardar nuestras cosas le ponemos open y ya está algo que tiene al igual que la versión anterior esta calculadora es que te permite tener varios archivos de datos o sea por ejemplo si tú en una materia estás trabajando con ciertas funciones o ciertos programas que se yo ciertas matrices pues puedes guardarlas en un archivo si después en otra trabajo en otra materia o lo que sea tienes que trabajar con otros datos puedes crear otro archivo de datos incluso aquí mismo en el botón y puedes elegir donde quieres guardar es que el álgebra y quiero guardarlo ahí o que así entonces vamos a ponerle este bueno a poner aquí cancelar y pues cómo funciona esta parte de las funciones básicas para empezar bueno aquí podemos ver que está la ventana de historial esta no se puede borrar se supone sí y y vamos a ver que vamos a ver entonces aquí tenemos el teclado donde tenemos los números y las operaciones básicas si lo que viene siendo el división multiplicación residuo potencia equipos para borrar la para borrar la pantalla para borrar un solo carácter este te borra no la pantalla te borra solo en toda la línea borrar un carácter acceder a la última respuesta y entró para este dar de pues sí pues para meter una operación pero lo puedes operar directamente con el teclado o sea si quiero hacer algunas operaciones por ejemplo puedo poner 5 por 2 ahí directamente sin dar clic sobre las teclas si y al pulsar la tecla enter te hace el cálculo no ya que también si quieres usar el teclado pues puedes este hacerlo así de esta manera si pero si te fijas algo que va pasando aquí es que aquí en historial te van apareciendo las operaciones que metiste de forma que si yo quiero repetir alguna operación lo único que tengo que hacer es elegirla dar enter o ponerle aquí en el botón copiar y ya este me manda la operación para que la pueda repetir ahora sobre sobre la precedencia de operadores pues primero se hacen primero se hacen las multiplicaciones antes que la suma por ejemplo si le pongo 5 más 3 por por 2 pues lo que hace es que primero multiplica 3 por 2 porque tiene mayor precedencia multiplicación y luego al final suma el 5 esto nos daría un 11 si este lo mismo pasa con la división o sea resta suma y resta tienen la menor precedencia multiplicación división y residuo tienen poquita más precedencia y el que tiene más precedencia es la potencia o sea que si yo pongo algo como 2 por 5 al cuadrado lo que va a hacer ahí es elevar primero al cuadrado y luego multiplicar por 2 ahí el resultado pues va a ser 50 porque eleva primero 5 al cuadrado y lo voy a multiplicar por 2 y ya pues por lo pronto eso es todo con la calculadora o sea es este sencilla aquí pues por ejemplo puedo cambiar el tamaño de las ventanas esto sin sin problema está ahí espero haberla dejado bien si se la dejé bien y y por lo pronto eso es todo con el teclado básico de esta calculadora y pues el siguiente vídeo va a ser explicando lo que es trigonometría y logaritmos y pues hasta pronto